¿A dónde voy a encontrar tus besos? ¿Tú cómo vas a olvidar los míos? ¿Cómo te voy a arrancar de mi pecho? Creo que tendrán que quemar estando vivo Ay, si deje de quererte por adorarte mujer Si eres en mí lo más grande que yo pude tener Si me parece mentira que ya no te pueda ver Mi luz desprecio y la intriga pueda más que mi querer Quiero pedirte un favor que cuando hables de mí No digas que todo acabó y un amor no muere así Te esperaré todos los días, te esperaré todos los años Y si Dios me da un siglo de vida, allí moriré yo esperando Por amor, es que lo hago, por amor 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 Ay, Bartosa Milga, tú no tienes la culpa No digas que todo acabó y un amor no muere así No digas que todo acabó y un amor no muere así Y si Dios me da un siglo de vida, allí moriré yo esperando Y si Dios me da un siglo de vida, allí moriré yo esperando Y si Dios me da un siglo de vida, allí moriré yo esperando ¿A dónde voy a encontrar cariño? ¿Tú cómo vas a olvidar el mío? ¿Cómo te voy a borrar de mis libros? Si en todas las hojas tu nombre está prendido Si me escribiste te quiero y nunca te voy a olvidar ¿Cómo pretendes hacerlo? No me vayas a matar Si tú eres lo que más quiero Tú lo sabes de verdad Tan solo una vez se quiere Tú sí sabes qué es amar Quiero mirarme en tus ojos Y que me mires también Si a diario me miro en tus fotos Y ella no puede responder Te esperaré todos los días Te esperaré todos los años Y si Dios me da un siglo de vida, allí moriré yo esperando Y si Dios me da un siglo de vida, allí moriré yo esperando Por amor Es que lo hago por amor